El universo alberga unos 2 billones de galaxias y de media, cada una de ellas podría contener 100.000 millones de estrellas. Eso es mucho, muchísimo espacio. El suficiente como para encontrarse con un montón de chorradas cósmicas tan inútiles como divertidas. Hoy en arte la lista Urano apesta y otras curiosidades locas del universo. Afortunadamente no es necesario construir una bañera más grande que el diámetro de Saturno, 116.464 kilómetros, para saber que el famoso planeta de los anillos flotaría sobre el agua sin ningún problema. Solo tienes que recordar el principio de Arquímedes para llegar a esta conclusión. Porque por mucho que su masa sea de unos apabullantes 5.688 por 10 elevada a la 26 kilogramos, o por mucho que tenga cuatro sistemas de anillos que los rodean, la densidad del sexto planeta del Sistema Solar es de 690 kilogramos por metro cúbico. Y eso significa que es menor que la densidad del agua, 1.000 kilogramos por metro cúbico. Créenos, en condiciones terrestres, Saturno flotaría seguro. Si ahora mismo estuvieras en el centro de la Vía Láctea y te desplazaras unos 390 años luz en la dirección adecuada, llegarías a Sagitario B2, una especie de estación de servicio cósmica que contiene muchísimas y muy variadas sustancias. De hecho, los astrónomos han encontrado aquí una meganube formada, básicamente, de alcohol. ¿Sí? Sí, de alcohol etílico, como el que lleva la cerveza, cualquier bebida espirituosa. De hecho, en esta nube se ha encontrado formiato de etilo, el compuesto orgánico que conforma el sabor del ron o de las frambuesas. Por si alguna vez en tu tiempo libre te lo has preguntado, no, no hay ser humano que sea capaz de eruptar en mitad del espacio. Y es que cuando tú comes algo aquí, en el planeta Tierra, las fuerzas de gravedad hacen que dentro de tu estómago los gases se separen de los líquidos. Pero claro, en la ingravidez espacial la cosa cambia. Por temas de densidad todo se digiere mezclada a lo loco y así los gases no pueden ser expulsados de ninguna forma. ¿Ves? Nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Bueno, para ser precisos podrías volar si tuvieras un buen par de alas caseras. Esta es la conclusión a la que llega un grupo de estudiantes de Física de la Universidad de Leicester. Y aquí la clave está en que Titán, el satélite más grande de Saturno, posee una bajísima densidad de atmósfera, a la baja gravedad 1,37 metros por segundo y a la presión atmosférica 1,6 veces superior a la de nuestro planeta. Eso sí, te haría falta un buen impulso para alzar el vuelo, concretamente una velocidad inicial de unos 11 metros por segundo. Si lo consigues, y ya te digo que está complicado, lo tienes hecho. Ni negro, ni azul, ni gris. Para los científicos el color del universo es café con leche cósmico, un punto medio entre el crema y el blanco. Pues sí, en 2001 tras analizar la luz emitida por más de 20.000 galaxias, los científicos Carl Gracebook e Ivan Baldry determinaron que el universo era de un precioso verde turquesa. Sin embargo, los siguientes meses se dieron cuenta de que el software que utilizaron en sus estudios había cometido errores al medir las sombras. Un año después, con todo bien calibrado, dieron con la tonalidad definitiva. Solo había un problema. Como no sabían cómo llamar a este color, pidieron ideas de nombres a los lectores de The Washington Post. Y así finalmente, café con leche cósmico se impuso frente a otros como rubor Big Bang o sopa de almejas primigenia. Teniendo en cuenta que el diamante más caro del mundo se vendió por 71 millones de dólares y no es más grande que tu puño, seguro que ya imaginas en cuánta pasta se traduce un planeta dos veces más grande que la Tierra cuya tercera parte es este codiciado mineral. El nombre de esta reliquia de la constelación de Cáncer es 55 Cancri E. Y si no lo hemos saqueado antes es porque la cosa está complicada. Lo primero porque está a 40 años luz de la Tierra. Lo segundo porque el mineral se encuentra en el manto interior de la corteza bajo una gruesa capa de grafito. Y lo tercero porque las temperaturas son tan elevadas, más de 2.000 grados centígrados, que la subsistencia humana aquí es absolutamente imposible. El que quiere algo, algo le cuesta. Ya sea para orientarse en alta mar, construir ciudades o dividir el tiempo, la posición de los astros en el cielo nocturno ha sido súper importante en la historia de la humanidad. Y según un estudio de la Universidad de Land, en Suecia, también lo ha sido en la historia de los escarabajos peloteros africanos. La cosa funciona así. Primero, estos coleópteros se van a un montón de estiércol, allí hacen una bola lo más grande posible. Con esta bola conseguirán atraer la atención de las hembras. Pero ojo, porque en el estiércol hay otros machos que harían lo que fuera con tal de conseguir esa bola. Así que el plan es huir. Esa huida se hace durante la noche y la luz de la vía láctea será la brújula ideal para conseguir largarse con la bola sin que venga otro y te la robe. Atraviesan tu cuerpo trillones de veces por segundo y ni te enteras. Son los neutrinos, unas partículas indivisibles, sin carga eléctrica, sin masa, pero que van muy rápido por el universo, casi a la velocidad de la luz. De hecho, ahora mismo te están atravesando unos cuantos millones de ellos. ¿Su cometido en el orden universal? Ni idea. Como de momento no se pueden controlar, la única conclusión a la que han llegado los científicos es que son súper importantes para desvelar misterios, como por qué en el origen del universo la materia se impuso a la infimateria. Pero nuestra chorrada espacial favorita es que Urano huele mal. Fatal. De hecho, apesta a huevos podridos. Gracias a las investigaciones del telescopio Gemini North, situado en la cima del monte Moana Kea, en Hawái, se han podido conocer los componentes de la atmósfera de este planeta. Así, se corroboró que aquí había un montón de sufuro de hidrógeno, un gas que da ese olor nauseabundo a los huevos podridos. La buena noticia es que, si algún día aterrizaras aquí, por lo que fuera, nunca llegarías a sufrirlo, porque los menos 200 grados de su atmósfera acabarían contigo en el momento. ¿Un alivio? Aunque algunas de las cosas que acabamos de contar te parecen completas chorradas, lo cierto es que todas ellas pueden ser el inicio de investigaciones mucho más trascendentes. ¿Y tú? ¿Conoces alguna curiosidad más de este tipo?